de Italia. Los tifos italianos esperan una buena actuación de Rossi, Biaggi, Melandri y también las Ducati. No ha hecho una buena salida Valentino Rossi, quien se ha puesto en cabeza ha sido Loris Capirossi. Ahora Rossi intenta adelantar a Max Biaggi. Ahí vemos cómo Hildo Tore supera a su compatriota y cómo Hayden está a punto de impactar con su compañero de equipo. Por delante Capirossi es líder, por delante de Givernau, Checa, Rossi y Biaggi. Buena salida pues para dos pilotos españoles, Sette Givernau y Carlos Checa. De todas formas, Rossi tiene prisa, quiere acercarse a Capirossi. No está dispuesto a permitir una victoria de su compatriota en casa. Rossi ya es primero. Capirossi ha perdido también la segunda posición. Frenada, escalofriante y cambio de posiciones. Rossi es primero con Melandri segundo. Los Sette Givernau se está peleando con Max Biaggi. Ambos han superado a Loris Capirossi, mientras que Checa ocupa la sexta posición, superando a Niki Hayden. Capirossi lo intenta por dentro con Sette Givernau y lo consigue. Le aguanta la posición en la salida. Aquí vemos al piloto italiano desde el interior de su moto y aquí desde la moto de Sette Givernau. Atención que Givernau se va por los suelos. Se ha caído Sette Givernau. Segunda caída de la temporada para el piloto español que saldrá en blanco del circuito de Mugello y que pierde opciones de ser el más directo rival de Valentino Rossi. El equipo del italiano le informa de la baja de Givernau y Biaggi que se coloca segundo como clara y directa amenaza para Valentino Rossi. Tres italianos copan ahora las tres primeras posiciones en este gran premio de Italia. Valentino Rossi, Marco Melandri, Max Biaggi por detrás. También está Loris Capirossi. Pero queda mucha carrera. Estamos superando prácticamente el primer tercio. Ahí vemos al terceto italiano, a los tres tenores. Nadie quiere dar su brazo a torcer. Melandri lo intenta con Biaggi, lo intentará también con Rossi y atención que Melandri ha frenado fantásticamente. Pero claro, entrar tarde a una curva supone salir abierto. Rossi recupera la primera posición. Melandri no da su brazo a torcer. Impresionante la lucha entre los pilotos italianos, los tifosi. Están vibrando en las gradas. Nos acercamos ya a la primera mitad de la prueba. Melandri es el líder y ahora Biaggi intenta superar a Valentino Rossi. Parece que el de Onda lo consigue pero se va largo. Rossi recupera la segunda posición e intenta que no se escape Melandri. Le tenemos acosando a su compatriota, al piloto de Onda, para intentar situarse en cabeza. Capirossi por detrás está aproximando al trío que lidera la prueba. Un poco más allá está situado Carlos Checa rodando en la quinta posición, luchando con Nicky Hayden. Intercambio de posiciones permanente entre los primeros clasificados y esta lucha favorece la recuperación de Loris Capirossi. El de Ducati está situado inmediatamente después de Marco Melandri que ha perdido el contacto con el dueto de cabeza. Hayden está rodando por delante de Carlos Checa y Alex Barros parece acercarse al catalán. Rossi y Biaggi siguen su pugna por el primer lugar. La diferencia respecto a Capirossi y Melandri es de menos de un segundo. Aquí ataca Biaggi, se sitúa en primera posición, mira a Rossi pero quien está remontando por detrás es Loris Capirossi. El intercambio de posiciones es constante y parece que esta lucha ha propiciado que ahora el grupo sea de cuatro, ya no son tres, sino cuatro los pilotos italianos que encabezan el gran premio ante el delirio de los tifosi en las gradas del circuito de Mugello. Todos quieren ser profeta en su tierra. Quedan dos vueltas para el final. Los cuatro italianos ocupan los cuatro primeros lugares. Checa parece haber dado cuenta definitivamente de Hayden y es el quinto clasificado. Aquí vemos la lucha entre Capirossi y Melandri. Está en juego una posición en el podio. Rossi empieza la última vuelta por delante de Biaggi. Capirossi hace lo mismo con Melandri. Estamos en el último giro, menos de cinco kilómetros para el final. Las espadas en todo lo alto. Melandri se cuela por dentro pero saldrá largo. Se beneficia Capirossi. Es la historia de toda la carrera. Quien entra por dentro, sale por fuera y por lo tanto pierde posición. Rossi aguanta con uñas y dientes los ataques de Max Biaggi. Parece recuperarse el piloto de Honda de un mal principio de temporada. Por detrás Marco Melandri lo vuelve a intentar pero ha entrado colado. Capirossi le va a tomar la mano. Se queda por dentro y se va hacia la tercera posición final. Esta es la lucha por el último peldaño del podio y es que el primero lo va a conseguir Valentino Rossi. Ahí le tenemos venciendo por delante de Max Biaggi en casa. La tercera posición para Loris Capirossi. El cuarto lugar para Marco Melandri. Cuatro italianos en los cuatro primeros lugares. Quinto Carlos Checa, sexto Hayden, Rubén Schaus. A punto de darse la salida del sexto gran premio de la temporada. Veinticinco vueltas tienen por delante los pilotos encabezados por Sette Gibernau desde la pole position. Vemos la salida desde la moto de Marco Melandri. Gibernau que salía desde la primera posición no puede mantener este primer lugar. Vamos a ver qué sucede en la primera frenada. Ha recuperado muy bien Sette Gibernau que encabeza el grupo por delante de Melandri. Rossi ha perdido algunas posiciones en la alargada pero tiene prisa por recuperarlas. El italiano supera ahora Max Biaggi y se sitúa ya tercero. Melandri es primero y atención a Nicky Hayden que está luchando por la cuarta posición. Antes de completar la primera vuelta, Valentino Rossi se coloca ya tras la estela de Sette Gibernau. En la vuelta segunda, Melandri es primero, talonado por Gibernau, Rossi y un Barros muy activo que ocupa la cuarta posición. Hayden, Biaz y Tamada ruedan tras ellos. Estamos ya en el tercer giro. Susto mayúsculo para Sette Gibernau que ha tocado la rueda posterior de Marco Melandri y afortunadamente sólo ha perdido una posición. Vemos la acción repetida y cómo Rossi se beneficia del incidente protagonizado por Gibernau. Nuevo incidente también en este caso Barros es el protagonista. Debe frenar, pierde posiciones y a punto a punto está de tocarse con Max Biaggi. Melandri encabeza por delante de Rossi, Gibernau, Hayden, Barros, Tamada y Biaggi. Rossi se ha colocado primero en el cuarto giro. El italiano intentará escaparse del grupo perseguidor pero Sette Gibernau no está dispuesto a permitirlo. El piloto español pasa a la acción y en el quinto paso por meta consigue liderar la carrera en detrimento de Valentino Rossi. Por detrás cae de Melandri, Barros y Tamada. Se están disputando la tercera posición. Pero el japonés sufre esta caída que le deja fuera de carrera. Muchos incidentes los que está protagonizando el simpático japonés Makoto Tamada en el primer tercio de la temporada. Las espadas siguen en todo lo alto. Queda mucha carrera. Sette se mantiene líder pero por detrás el grupo perseguidor se ha acercado al español y a Valentino Rossi. Melandri y Barros están disputando ahora mismo la cuarta plaza. Aquí tenemos a Valentino Rossi. Es segundo tras Sette Gibernau. El italiano está intentando colocarse en cabeza y es que sabe que Sette en casa es muy peligroso. Además, el español no ha tenido mucha suerte en el arranque de la temporada y quiere compensarlo con una victoria ante sus paisanos. Gibernau se mantiene en cabeza por delante de Rossi. Ambos están distanciando al grupo perseguidor que ahora está formado por Hayden, Melandri y Barros. Biagi ha empezado a ceder terreno respecto a este grupo perseguidor. Nadie perdona ni un solo centímetro del asfalto y ahí están las dos luchas. Por un lado, Gibernau y Rossi. Por el otro, Hayden, Barros y Melandri. Ya más retrasados, Biagi y Edwards. Carlos Checa parece no poder brillar en casa. Ha tenido problemas de neumáticos. Está peleando por el noveno lugar y quien está coajando una buena actuación es su hermano David, que ya está en la zona de puntos junto a Rubén Schaus. Bastante por delante de ellos, Melandri intenta superar a Nicky Hayden. No lo consigue. Barros es el tercero de este grupo. A tres vueltas del final, Gibernau se mantiene líder, pero Rossi empieza a atacar. Tiene prisa el italiano y no quiere conceder ningún margen al español en la lucha por el triunfo. Pero Sette Gibernau está optando a la que tendría que ser su primera victoria de la temporada. No quiere defraudar a sus aficionados. Atención que Rossi acaba de marcar la vuelta rápida a dos giros del final. Está fortísimo el italiano, que bate de esta forma el récord en posesión de Sette Gibernau. Por detrás no hay nada decidido. Melandri es ahora el líder del grupo en el que están Barros y Hayden. Están luchando por el tercer lugar. Estamos en la última vuelta ya. Rossi mantiene el primer lugar. No parece que Gibernau pueda acercársele, pese a que lo está intentando. Y Barros pugna con Melandri por el tercer lugar. Barros toma la delantera, pero arriesgando demasiado. Melandri se le cuela por dentro. Toma ventaja de la acción del piloto brasileño y Rossi que cabalga hacia la victoria porque ha logrado una decena de metros que le bastarán para triunfar por delante de Sette Gibernau. Vamos a ver cómo se decide la lucha por la tercera posición que va a parar a manos de Marco Melandri precediendo a Barros y Hayden. Schaus ha sido décimo, décimo primero. Primero.